o no, pues nos aguantamos. Dicho esto, digo, estamos, nosotros estamos de acuerdo con que se penalicen los incumplimientos, por ello vamos a votar a favor de la propuesta, pero creemos que este punto, el anterior y el que sigue, están totalmente ligados y nos preguntamos, como ya lo hicimos en la comisión, si se ha tenido que esperar a este momento para penalizar o si se hace por cerrar las cuentas de cara a la posible cesión de contrato. Esto ya se nos informó en la comisión que las incidencias se detectaron de forma fragante en el mes de agosto del presente año, pero antes no se incumplían, porque la sensación como vecino, la verdad es que es otra distinta. Entendemos que ha existido una cierta relajación con esta empresa que por otra parte lleva muchos años trabajando en el pueblo y pedimos que a partir de ahora se abudicen los controles de prestación y calidad de servicio por parte del equipo de gobierno, ya que por nuestra parte estaremos atentos y denunciaremos con la ayuda de los vecinos las deficiencias que se vayan produciendo. Esto hay que acortarlo y no voy a decir más. Muchas gracias. Gracias, señor Sanz. Señora Marván. Desde la adjudicación del contrato a finales del 2009 y estando ahora a finales del 2011, es decir, casi dos años después, se emiten informes específicos del incumplimiento del contrato por parte de la empresa y, como dice el señor Kubo, que podríamos leer respecto a la eliminación de las malas hierbas y de la limpieza, que este grupo ha denunciado en muchas ocasiones en algunas superficies del municipio. Entonces, Ciudadanos se pregunta si este tipo de inspección no se podía haber hecho antes del mes de agosto del 2011. Este grupo municipal ya había denunciado esa situación. Por lo tanto, el vecino sí que se había percatado de que esta empresa no estaba funcionando acorde al concurso, al contrato que había firmado con ustedes. Si a lo mejor este seguimiento lo hubieran llevado a cabo de forma rutinaria, la deuda que tiene el Ayuntamiento con esta empresa sería menor porque las facturaciones que nos hace esta empresa desde hace dos años deberían haber sido acordes al municipio y al servicio entregado. Quizás, repetimos, que en las épocas de bonanzas donde la gestión no debe descuidarse nos hubiera aportado unos beneficios que, a día de hoy, en crisis, aprovecharíamos. Estamos a favor de la penalización y de la emisión de informes que sostengan que el trabajo contratado es el que se está efectuando, el que se está pagando y el que el ciudadano está demandando. Nos queda recordar que no suena a tarde, mal y nunca, el que la revisión se haya hecho en agosto y septiembre del 2011 y no antes. Gracias, señora Marván. Señor Fernández. Sí, muchas gracias. En el mismo sentido que en el punto anterior, nuestro supuesto estuvo en la comisión pero votará a favor de la penalización a la empresa. Pero sí que es cierto que apuntamos, al igual que el resto, que nos parece un tanto curioso que los fallos de la empresa hayan sido en agosto y en septiembre de este año. Yo creo que es una empresa que lleva muchos años trabajando. Nuestro grupo y concretamente todos los concejales que están ahora mismo aquí también vimos algunas penalidades que se podían haber realizado en la legislatura anterior en base a la deficiencia del servicio de esta empresa y bueno, no se llevó a cabo. Simplemente reiterar que vamos a apoyarlo y poco más. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Señora Soto. Bien, nos alegra contar con sus votos favorables. Sí, únicamente, pues aclarar que como ya comentó la señora Sanz en la comisión informativa, efectivamente de un modo ya escandaloso ha sido en el mes de agosto cuando hemos notado esto porque la proporción de trabajadores pues ha sido muy reducida. Pero también explicó que efectivamente puede que en algún momento haya habido algún recurso menos pero que se ha compensado con otros momentos en los que ha habido algún recurso algún recurso más. De hecho, creo que fue la señora García la que también hizo alguna pregunta al respecto acerca de si había algún cuadrante y demás y se explicó que era muy difícil que hubiera un cuadrante porque por las propias necesidades del municipio en unos momentos había que actuar más en una determinada zona porque se había asociado más por el motivo que sea, pues por algún evento o en fin, por los motivos que fueran y esa labor de control era la que ejercía la concejalía en coordinación con la empresa. Con lo cual, sinceramente, creemos que sí que se ha gestionado correctamente. Lo que ocurre que también entenderán ustedes que somos un municipio ya con un tamaño de una cierta envergadura y llegar a la perfección de que esté todo absolutamente perfilado, absolutamente limpio, es bastante complejo. Entonces, creemos que la empresa sí presta o ha prestado el servicio en general pues con una calidad aceptable con los recursos que tenía que poner compensando, como digo, unos momentos con otros y ese control se ha llevado de manera exhaustiva por la concejalía de infraestructuras y servicios. Está claro que, como lo que no tiene ningún sentido es consentir las situaciones que se han producido en agosto y septiembre, hemos sido los primeros que, independientemente de la reducción del contrato que se estaba planteando, seamos conscientes de que hay que llevar a cabo esta penalización. Penalización que se lleva dentro de los términos que establece el contrato, tal y cual está allí mismo reflejado. ¿Terminado ya? Sí, señor. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Cobo. Solo una pequeña observación. Yo no he faltado al respeto a la secretaria. Yo he dicho que a instancia del alcalde, la secretaria ha leído un informe sobre el punto de la anulación del acuerdo del pleno y yo que podría haber tenido el mismo detalle de haber leído, que habría sido mucho más interesante de haber leído en detalle el informe de los servicios técnicos sobre el mantenimiento de los parques y jardines del municipio. Permítame, señor Cobo. Yo creo que si lo he hecho ha sido porque no había un expediente específico al respecto, sino simplemente un informe. Por lo tanto, me parecía pertinente, por lo que hiciera nuestro pueblo, y también por el pleno, que se leyera. En el resto de los cuentos hay un expediente claramente que justifica cuál es la actuación y cómo se ha explicado. Ese es el motivo. Señor Sánchez. Vamos a ver. Yo lo único que le he dicho es que la secretaria merece todo el respeto porque ya no hace tostones. No fabrica tostones. Lo que hace es su trabajo y si después son duros, nos parecen tostones o nos aburren, pues nos aguantamos porque es nuestro trabajo. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señora Marván. Solamente una puntualización también. No es la primera vez que oigo que los cuadrantes, que no existen cuadrantes porque hay momentos de mayor trabajo y otros de menos trabajo, en cualquier servicio hay cuadrantes porque los trabajadores, y supongo que el jefe de servicios tiene que saber con cuántos trabajadores cuentan. Entonces lo llevamos oyendo ya en más de una reunión y yo creo que esos cuadrantes, si no existen, hay que exigirlos. Y yo necesito saber una empresa con cuántos trabajadores cuenta, sea época de recogida de la hoja o de plantación de flor de temporada. Y eso es lo que nos motiva a pensar que el nivel de exigencia o de seguimiento de las empresas es carente. Muchas gracias. Gracias, señora Marván. Señor Fernández. Reiterar nuestro posicionamiento, alcalde. Ya en este sentido, lo que he dicho anteriormente, creemos que todo parte, más allá de agosto y septiembre de este año, que las deficiencias se vienen cometiendo desde la legislatura anterior, y reiterar nuestro sentido del voto favorable para la penalización a la empresa, aunque ya saben ustedes que estamos en contra de la gestión indirecta y todos estos argumentos que hemos venido hablando a lo largo de estos cuatro años. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Señora Soto. Efectivamente, claro que cualquier empresa y un servicio de este estilo, claro que existe un cuadrante, pero que ese cuadrante no es algo que no se pueda modificar, que la empresa, en función de las tareas que hay que ejecutar y de la planificación que tiene, pues entiendo que para cada semana o de manera mensual, organiza a sus trabajadores para atender las distintas zonas del municipio. Eso es lo que les he querido transmitir, que quizá por la brevedad no ha quedado claro. Efectivamente, hay que atender todo el pliego de todo lo que son las zonas, y dentro de esa organización, que está perfectamente descrita en el pliego y que no nos vamos a entretener aquí porque no es objeto del punto, está perfectamente detallado qué labores hay que hacer, con qué periodicidad en cada uno de los parques del municipio. Y eso ya es la organización del trabajo que lleva la empresa en conjunto con la Concejalía de Infraestructuras. Gracias, señora Soto. Pasamos a la votación. ¿Se aprueba? 16 votos a favor y una abstención del señor Coma. Gracias a todos los grupos. Punto Soto y posición de penalidades por institución de la ejecución de mejoras en el contrato administrativo de servicios de mantenimiento de parques játicos. Viste el informe emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 13 y en fecha 20 de septiembre de 2011 por el que se hace constar de un lado las mejoras previstas en la próxima novena del pliego de condiciones administrativas que debían ser valoradas económicamente respecto a las condiciones mínimas establecidas en el pliego y de otro las mejoras que la mercantilor PSA, adjudicatario de servicios, se comprometía a ejecutar durante la prestación del mismo obteniendo una puntuación por hechas mejoras de 30,47 puntos sobre los 35 fijados como máximo. Visto que en el mismo informe técnico se deja constancia de las mejoras que a la fecha de emisión de la misma se han ejecutado por la mercantilor PSA como son el desplazgo de parcelas municipales de los años de 2010 y 2011 la sustitución de árboles de alineación de los años 2010 y 2011 y la puesta a disposición de camión, pume y conductor durante 40 horas al año durante 2010 Vista la tabla anexa al mismo que relaciona las mejoras pendientes de ejecutar ascendiendo al importe de 96.682,41 euros sin IVA para el año 2010 y de 15.331 para el año 2011 y de 90.782,25 euros para cada uno de los años siguientes de contrato 2012 y 2013 teniendo en cuenta señala el informe que el importe de la mejora de instalación del césped artificial se ha prorrateado entre los cuatro años del contrato Vista el informe jurídico emitido por el Departamento de Contratación así como su concurso favorable en la imposición de penalidades Vista la legislación aplicable Artículos 10, 13, 15, 22, 42, 93, 94, 277, 288, 295 y disposición adicional segunda de la ley 30.2007 Real decreto 817.2009 Real decreto 10.098.2001 La ley 30.92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y los pliegos de prescripciones administrativas así como de prescripciones técnicas referidas anteriormente junto con sus respectivos anexos y demás documentación adjunta de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa se propone la adopción del siguiente acuerdo Primero, la imposición de penalidades para el cumplimiento efectuoso de la prestación objeto del mismo para el supuesto incumplimiento de compromisos o condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido en caso de parte de las mejoras ofertadas con carácter anual y ejecutadas parcialmente a la vista del informe de los servicios técnicos en la siguiente cuantía 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato 696.346,27 euros precio de adjudicación lo que supondría un importe de 139.296,25 euros que sería el 10% del presupuesto del contrato por lo que la penalidad a imponer será de la cuantía de 68.870,44 euros correspondiente al importe de las mejoras comprometidas y no ejecutadas durante los ejercicios 2010 y 2011 Segundo, dar audiencia a contratista por un plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución y a la vista del asegurador por el mismo plazo los efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes Tercero, de conformidad con lo articulado en el pliego de prescripciones administrativas las penalidades serán efectivas e inmediatamente ejecutivas reduciéndose de las cantidades que en concepto de pago total o parcial llevan a abonarse al contratista sobre la garantía que en su caso se hubiera constituido o que no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones Gracias señora secretaria Señora Sán Gracias En este expediente, del mismo modo que ocurría en el anterior lo que traemos a consideración del pleno es la imposición de penalidades por las mejoras no ejecutadas en la fecha actual Corresponden al ejercicio 2010 32.973,49 euros sin ejecutar en mejoras y a fecha de hoy 35.869,95 euros correspondientes al ejercicio 2011 Exactamente igual que ocurría en el caso anterior son mejoras no ejecutadas y se propone la imposición de penalidades Gracias Gracias señora Sán En fin, procuremos no dar tostón a los vecinos seamos breves en este debate yo creo que los argumentos del anterior punto son muy parecidos a los que podemos manejar en este otro debate que forma parte de la misma realidad de la empresa yo no comparto las aficiones literarias a la lectura de artículos que tiene mi compañero de corporación no la comparto esa afición creo que de leer pues habría sido interesante haber leído también los incumplimientos en materia de de mantenimiento y de mejoras pero bueno yo creo que el debate es muy parecido al del punto anterior y por las mismas razones me voy a extender gracias 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 gracias